Amigos, ya les tengo el choquecito del día ¿Qué tal? Ahorita les voy a enseñar el otro Amigos, les voy a platicar de este accidente, es este Mercedes y acá tenemos a otro un Spark verde Este va a estar bien interesante para que pongan mucha atención, mucho ojo Ahorita les voy a platicar la responsabilidad ¿Sabes? Les voy a enseñar también los daños, pero aquí en este choque va a haber un pequeño este Los dos vehículos traen seguro, pero pero les voy a platicar como va a operar este, uno de los seguros no va a operar, no va a aplicar ese ahorita les voy a decir por qué El vehículo del Spark viene conducido por una persona menor de edad en condiciones, esta compañía solicita que sean menores de edad, pero fíjense, pero con el permiso autorizado por la Secretaría de Movilidad para conducir ese vehículo ¿Eso qué significa? Cuando tú vas a Secretaría de Movilidad para sacar la licencia del menor de edad tiene que ir el tutor padre a firmar pero la licencia especifica ¿Qué vehículo es el que puede manejar esa persona menor de edad? muchas compañías de seguros para que lo pregunten te piden la licencia cuando eres menor de edad cuando eres mayor de edad ya no te la piden en este caso esta compañía si la pide entonces la póliza del Spark no va a operar y ahorita les voy a enseñar los daños del Mercedes ahorita les voy a decir más o menos cuánto cuesta rayos del Mercedes fascia rim llanta suspensión si se fijan está recorrida para atrás por dentro la horquilla suspensión está toda doblada salpicadero huerta huerta, huerta filo del costado rim y llanta trasera ¿Cuánto creen que va a costar este chistecito? hay una evaluación aproximada de 45 mil pesos ahorita vamos a ver los daños del otro vehículo amigos les voy a decir el por qué ahí está el Spark verde por qué lleva la responsabilidad el carrito verde por este señalamiento de alto si se alcanza a ver las preferencias antes se manejaban ahorita ya no existen se llaman prelaciones de paso las prelaciones de paso son las que te dan el derecho de paso o no todavía se maneja el de yo llevo la preferencia no es correcto se llaman prelaciones pon atención prelación de paso si tú tienes un alto marcado en el piso te tienes que detener obligatoriamente si la otra avenida tuviera un alto también se tienen que detener obligatoriamente eso por qué porque antes las preferencias como le llamaban es yo paso yo llevo la preferencia y me voy derechito y no me paro quien me choque es responsable pero eso ya se eliminó en la Secretaría de Movilidad aquí en Jalisco ahorita les vamos a mostrar los daños del Spark verde estos son los daños del Spark fascia faro cofre todo el frente prácticamente marco radiador radiador puntas esta es la punta trae mecánica no tiro líquido pero trae mecánica entonces si está dañadito allá está el señalamiento de alto lo que te decía entonces acá queda el otro vehículo el blanco viene circulando por San Luis Gonzaga y este por escultores amigos ya estamos acá en la oficina ya fuimos ahí al campo ya fuimos a ver cómo estaba el choque ya les mostré en este choque les voy a decir sobre dos cosas una la prelación de paso y la otra lo de la exclusión del menor de edad por no tener licencia ojo no nos vayamos a confundir si hay aseguradoras que te proceden el siniestro aunque sea menor de edad y no traigas licencia pero no todas las aseguradoras en condiciones generales te lo van a respetar ¿sale? para que tengas mucho cuidado eso depende de nosotros como agentes el explicárselo a nuestros clientes muchas veces una mala práctica de algún agente es todo te va a cubrir todo, todo te apuesto lo que quieras a que estas personas no sabían que si la hija manejaba el vehículo menor de edad y sin licencia pues que no les iba a cubrir ¿qué va a pasar? le van a marcar a la gente de seguros oye pues es que tú me dijiste que ya estaba seguro del carro ¿y a la gente qué va a decir? chin, pues es que si no no vamos a hablar con el ajustador a ver qué podemos hacer tache eso está mal eso perjudica a las personas una mala asesoría de nosotros como agentes a la hora de la venta los va a perjudicar a ustedes entonces hay que poner más atención cuando vayamos a comprar un carro perdón un seguro entonces como te decía atención al vender nosotros y tú al momento de comprar ¿qué es lo que estás comprando? ¿qué riesgos traes manejando? porque son riesgos ellas pues ni siquiera sabían que no les iba a cubrir pero bueno desgraciadamente el carrito verde le tiene que pagar el carrito blanco a la compañía de seguros ¿por qué? por la prelación de paso como te decía la prelación de paso ese que te tienes que detener pasa un vehículo pasas tú pasa un vehículo pasas tú tú nunca si traes el alto marcado en el piso aunque esté borroso pero que tenga algún residuo de pintura en el piso alguna letra que se alcance a ver desde ahí perdiste toda prelación de paso tengamos cuidado con eso las preferencias como te dije hace ratito ya no existen hay gente todavía que se quedó en la creencia porque ya es una creencia tiene muchos años que ya no fue eso de que yo llevo la preferencia vámonos y chocamos y ¿a cómo yo la llevo? no, no la llevas si tiene un alto marcado en el piso no la llevas ahora ¿qué va a pasar si no tiene el alto marcado? ¡ah! ninguno de los dos lleva prelación de paso eso significa que te debes detener siempre extrema precauciones extrema eso ¿por qué? porque llega un perito te hace responsable por no verte detenido y al otro también y aparte es una multa chocar es una multa ¿qué tal? aparte de todo lo que puede pasar si chocaste es multa por falta de precaución así que ni te enojes si un tránsito te la pone aquí en este choque volvemos otra vez al que vimos ahorita el daño del Mercedes anda rondando 45 mil pesos y tú vas a decir oye pero pues trae polis a ellos mismos bueno si parece que yo traigo seguro ahí es donde decimos como ciudadanos es que los seguros no sirven es que los seguros no me pagó está asegurado el carro y no me pagó el seguro pero ya viste por qué ya viste documentado con lo que te estoy diciendo el por qué de las cosas para ellos este choque y para y para quien compró el seguro el papá la mamá no sé va a ser una mala experiencia en cuestión de asegurarse ¿qué va a pasar? después va a volver a comprar otra polis de seguro se va a poner más alerta pero ya va a llevar cierta desconfianza para la polis de seguro o sea ¿qué necesidad hay de eso? el 70% de personas no está asegurado en México pero yo ya entendí por qué por una mala asesoría del 70% contra ese 30 ese 30 ya le pasó algo ya busca específicamente una polis de seguro porque ya le pasó pero el otro 70 dice bueno pues es una polis de seguro pues es para cuando choque no te equivoques las polis no son para chocar las polis son para cuidar tus intereses tú tienes una buena asesoría en cuestión de de tu polis de seguro de cómo circular porque hasta eso yo les voy a estar dando muchos tips y consejos también de cómo manejar no significa subirte el carro de estar buzo con todo no tienes que saber eso de las paralaciones de paso ¿cuánta gente que está viendo este video no lo sabe? muchas ¿no? uno que está metido en ese ramo ves ahora sí que lo quiero hacer extensivo mira te lo estoy diciendo prelación de paso no preferencia porque al momento del choque es ay que bonito es el que la llegara es que yo la llevo yo la llevo no pero a ver y cuando les dicen no mira el reglamento marca esto esto no es que el del seguro me quiere fregar pon mucho cuidado con eso pon mucha atención manejemos con precaución siempre se los he dicho todos tenemos descuidos todos tenemos accidentes es muy probable que si sales a conducir vayas a tener algún accidente pero no por eso vas a dejar de manejar no por eso vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer entonces yo les voy a estar dando más tips y más consejos porque su amigo Daniel Ibarra Dilo soy síganme también en mi Instagram Daniel Ibarra Dilo Facebook Daniel Ibarra suscríbanse al canal ¿por qué? porque vienen muchos temas de mucho interés píquenle a la campanita les voy a dejar la liga de mi Whatsapp si tienen una duda si ustedes necesitan saber algo sobre sus pólizas aunque no sean mis asegurados yo con mucho gusto les ayudo vamos a grabar nuestro siguiente video con nuestro amigo Nicanor hemos tenido buena respuesta de las personas que ven ese video nos hacen preguntas bien bien interesantes no hay preguntas tontas hay tontos que no preguntan así que necesito que ustedes también estén en contacto conmigo yo les voy a ayudar mándame tu póliza yo te la reviso no me cuesta nada revisarte si traes una buena póliza o no los deducibles que te aplica que no te aplica dudas todo eso a mi me ayuda también porque puede salir alguna donde yo diga ah canijo esa no me la sé porque tampoco puedo saber todo 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 pero mándame esas dudas las voy a investigar y en comentarios hasta acá abajo escríbemelas todas las leo todas las contesto los whatsapp todo yo estoy en Guadalajara pero a nivel nacional son las mismas condiciones de todas las aseguradoras así que cuídense mucho feliz inicio de semana salve bye